¡Gracias! 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 Esta é a posição absoluta... Sexto no campeonato de Portugal de Relios... Xena Bareira, Bernardo Sousa e José Genela. ¡Gracias! 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 Vamos, de seguida, avançar para mais um dos pódios deste Rally de Madeira. Vamos para já, Paulo Morelos e Marcos Gonçalves. ¡Gracias! 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 Tercer lugar no Regional, primeiros na categoria de GTs. Felipe Freitas e Daniel Figueroa. O carro vai agora passar ali para aquele lado. Azul. Azul. Vigilante ao interior. Unas, de 16 mil metros. Novo a 5 mil metros. Muerda a 3 mil metros. Novo o interior de interior. Em um lugar superior. A construção de 19 mil metros. ¿Puedes dejar este motor ligado? ¿Qué te haces? Vamos con calma, bien, antes de pasejar. Elas ya aquí estaban, estaba a espera que el Porsche escalase, pero, entretanto, tal no aconteceu. Neste momento, segunda posición, no campeonato regional, Miguel Cairos e João Miguel Sousa. Treino intensivo, y los testes valieron la pena. Grande resultado. Y ellos aquí están, en el pódio final de un ralí, Big Madeira. Miguel Cairos y João Miguel Sousa. ¡Gracias! 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 La clasificación observada al Campeonato de Rallys Coral de Madeira. Nuevamente de regreso a este pódio, Alexandre Camacho y Pedro Calado. La clasificación observada al Campeonato de Rallys Coral de Madeira. La clasificación observada al Campeonato de Rallys Coral de Madeira. La clasificación observada al Campeonato de Rallys Coral de Madeira. La clasificación observada al Campeonato de Rallys Coral de Madeira. La clasificación observada al Campeonato de Rallys Coral de Madeira. La clasificación observada al Campeonato de Rallys Coral de Madeira. La clasificación observada al Campeonato de Rallys Coral de Madeira. La clasificación observada al Campeonato de Rallys Coral de Madeira. La clasificación observada al Campeonato de Rallys Coral de Madeira. La clasificación observada al Campeonato de Rallys Coral de Madeira. La clasificación observada al Campeonato de Rallys Coral de Madeira. La clasificación observada al Campeonato de Rallys Coral de Madeira. La clasificación observada al Campeonato de Rallys Coral de Madeira. La clasificación observada al Campeonato de Rallys Coral de Madeira. La clasificación observada al Campeonato de Rallys Coral de Madeira. La clasificación observada al Campeonato de Rallys Coral de Madeira. La clasificación observada al Campeonato de Rallys Coral de Madeira. La clasificación observada al Campeonato de Rallys Coral de Madeira. La clasificación observada al Campeonato de Rallys Coral de Madeira. Gracias. 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 E agora sim, espaço suficiente deste plano de chegada para receber mais um concorrente. Doutor número 17, senhora Fábia, Rale 2, EF, Paulo Netos e Nuno Monteiro Ribeiro. Décimo quartos da geral. Doutor número 17, senhora Fábia, Rale 2, EF, Paulo Netos e Nuno Monteiro Ribeiro. Doutor número 17, senhora Fábia, Rale 2, EF, Paulo Netos e Nuno Monteiro Ribeiro. Então vamos lá. Vamos lá. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... . ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!